Se nos aproximan señoras y señores las batucadas, por aquí me encuentro con la enorme cantera, parte de esa cantera, que son 10 cargadores si no me equivoco. Y además, muy importante reseñar que ellos también, en un futuro, les veremos cargando esta sardina, quién sabe dónde. Vamos a saludar a... se va presentando por favor. ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo José. ¿Tú? Yo me llamo Sergio. Y yo me llamo Leandro. Ah, Leandro. No, Leandro. Leandro, Leandro. Bueno, pues, José, Sergio y Leandro, bienvenidos. ¿Cómo sentís, como barloventeros, estar aquí en una sardina tan especial? Y sobre todo, estar con esa cantera desde hace ya casi 6 años. Hay algunos que llevan más, otros menos. Pero, ¿qué sentís ante la sardina de Barlovento? Pues, un orgullo ya que somos de Barlovento. Entonces, nos da una buena esperanza cargar la sardina que nos representa como habitante de Barlovento. Bueno, ¿y tú qué tienes que decir, Sergio? Que sentimos una emoción muy grande. ¿Y cuál es la emoción más grande? ¿Cómo se siente ahí debajo cargando la sardina, la zarandeáis? ¿Por qué os habéis sumado a esta cantera? Porque para nosotros es como la mejor sardina canaria. Ah, claro. Bueno, a pesar de que en los sauces se haya declarado fiesta de interés a la sardina de allí, de San Andrés y Sauces, ustedes tienen algo que decir, pero la mejor de canarias en el sentido de la cantera, ¿no? Bueno, ¿algo más? Seguro que me cuenta, por ejemplo, Leandro. Leandro, a ver, ¿qué se siente ahí debajo en esa sardina? Ya solo he preguntado a los compañeros, pero quería preguntarte, ¿cuántos años llevas cargándola? Yo la llevo cargando desde 10 a 9 años cargando la sardina pequeña. Pues mira, igual que nosotros, empate con las temporadas que llevamos en DPS Televisión, 9 años cargando la sardina. ¿Qué se siente ahí debajo también? Se siente una ilusión, un nervio, una gran ilusión. Sí, y entonces te ves cargando a la que tenemos ahí encima, esa... ¿Cuánto pesa vuestra sardina más o menos? No sé. ¿No sabéis? A lo mejor puede pesar entre 70, 50, o entre los 50 y 80 kilos. Madre mía, o sea, entre 10 cargadores la cargáis y con relevos también, como los demás. No, este año no hubo relevos, porque hay gente que ya se fue a la sardina grande a cargarla, entonces somos cinco por cada lado. Cabemos un poco apretaditos, pero los relevos no, porque si no sería impar o algo. Bueno, pues muchísimas gracias, queridos amigos, disfrútenla y saluden a todos los espectadores de DPS Televisión. Por cierto, importantísimo. ¿Qué tenéis que decir? Tú, Sergio, ¿qué tienes que decir a los espectadores? Que vengan hasta Sardino, porque es muy especial. Bueno, pues os dejamos ya, que os concentréis. Y nada, cuidado, está la cámara. Así que nada, un saludo a todos ustedes y seguimos con más protagonistas.